... Todas las maestras de la lección de Puebla estamos conectadas. Toma ya. Eso es uno de los objetivos. Permitir conciliar. Exactamente. Exactamente. Y de paso, bueno, pues nos vemos, echamos unas risas y hacemos algo. Tenemos ya el cerebro para chopper a estas alturas del curso. Entonces, hay algunas de las conexiones son grupales, porque sé que había algunos colegios, como en el caso de Puebla o creo que también alguien de Alcoy, que aunque era solo un participante, pero en realidad estaban detrás de la cámara mucha más gente. Qué bonito. Estamos ahora mismo en 58 personas o 58 conexiones en este caso, pero seguramente respondan a más participantes de los 58 que estamos hablando. Bueno, yo creo que sería conveniente a lo mejor empezar ya, porque tenemos muchas cosas que queremos aprender de Jesús en el día de hoy. Y bueno, si alguien llega un poco más tarde, pues se incorpora. Antes que nada, presentarme. Creo que la mayoría podéis conocerme, pero por si acaso mi nombre es David Domínguez y trabajo en el equipo de escuelas de la Inspectoría de Sevilla, ¿no? De María Auxiliadora. Y me toca en el día de hoy, pues presentar y acompañar y moderar un poco esta ponencia que hacemos en la Escuela de Verano Virtual. Hay también una Escuela de Verano Presencial en Trinidad y en Sanlúcar en la Mayor. Esta, que lo hacemos de modo virtual, pues intenta, como decíamos hace unos minutos, ofrecer la formación a toda la gente que a lo mejor, bueno, pues no puede desplazarse o ha optado mejor por este medio para la formación de este verano, ¿vale? La ponencia de hoy o la formación de hoy, que, bueno, yo no la llamaría formación, yo la llamaría píldora formativa, porque en hora y media, pues la verdad que, bueno, se despiertan muchos intereses y un poco es el motivo de despertar el interés para seguir profundizando en el tema, a lo mejor en otro momento o en otras formaciones, ¿no? La píldora formativa de hoy, pues tiene que ver con el tema de ser profe de Reli, identidad y recursos para hacer tus clases memorables. Ese es el título que, en este caso, el ponente Jesús, Jesús Manuel Gallardo, pues nos ha ofrecido para el día de hoy, ¿vale? Una palabra sobre Jesús, pues Jesús, una persona inquieta, ¿vale? Porque actualmente es profesor de Economía, Filosofía, Geografía e Historia y Religión Católica en el nivel de la ESO, en el Colegio Salesiano, o el Colegio de las Salesianas de Májarahonda, en Madrid, del cual también es director pedagógico, o sea que no se aburre. Además es diplomado en enfermería, graduado en magisterio, con la especialidad de pedagogía terapéutica, licenciado en estudios eclesiásticos, que es un poco también el motivo por el que está aquí, y con el máster en formación del profesorado en geografía e historia. Y si además le unimos que tiene tiempo incluso para ser creador de contenidos de la web profederreli.es y consultor y ponente y autor de la editorial EDB. De hecho, me comentaban el día de ayer que alguno de los materiales, de los libros que EDB propone este año, creo que de primero a tercero de primaria… De la ESO. De la ESO, ¿no? Ah, fenomenal. Pues habían sido obras suyas. Entonces, bueno, pues tenemos no solo una persona que da clase, sino que además, pues, oye, se dedica también en la parte editorial. Y bueno, pues a él le hemos pedido que eso, que nos abra un poco el apetito sobre este tema. Como sabéis, la religión o la asignatura de religión para nuestros colegios, pues no es una asignatura más. Es una asignatura muy importante, puesto que enlaza un poco con la propuesta educativa que queremos hacer a tantos jóvenes que pasan por nuestras escuelas. Y entronca, lógicamente, pues con el lema, ¿no?, de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Entonces, bueno, pues, seguro que Jesús, pues, nos va a presentar elementos muy interesantes y esperemos que sea satisfactorio para todos. La ponencia va a durar aproximadamente unos 60-70 minutos, ¿vale?, 60-70 minutos. Y luego habrá un tiempo, unos 20 minutos, para hacer preguntas. Si os parece, dejamos a Jesús todo el tiempo que haga su presentación completa y después dedicamos ese tiempo para las preguntas. Si alguno, pues, quiere hacer la pregunta en el chat, aunque lo mejor creo yo que sería hacerla en vivo, ¿no?, o sea, hacerla con la cámara, ¿no? Pero si alguno las quiere hacer por el chat, pues la podemos ir recopilando, ¿vale? Os recuerdo a todos que la ponencia va a ser grabada para que esté disponible para otros compañeros que a lo mejor no se hayan podido conectar. Y que como muy bien habéis hecho la mayoría, pues, mantengamos durante la formación, pues, el micrófono cerrado, ¿vale? Gracias a todos por participar y os dejo con Jesús. Bueno, solo un par de cosas antes de empezar. El truco, yo no soy más listo que nadie, todo eso que he hecho es porque he sido salesiano y después, pues, no tengo hijos. Entonces, claro, ahí sí, juego con ventaja. El tiempo que tengo, pues, yo me preparo, me dedico y yo os regalo un montón de cosas para que los que tenéis hijos y no tenéis tanto tiempo, pues, que podáis aprovecharlo en vuestras clases, ¿vale? Ese es el objetivo. Así que, bueno, soy muy contestón. Entonces, sí, os voy a dar mi contacto y si hace falta alguna cosa o queréis que os pase alguna cosa y tal. Últimamente estoy muy puesto en normativa y cosas de estas por el cargo, que una de las cosas que hay que hacer es leer normativa para interpretar todo lo que no se nos viene encima. Entonces, bueno, pues, lo que necesitéis y os pueda pasar, pues, os doy. Porque seguro, seguro, seguro que ninguno dais religión solo, ¿verdad? Para completar jornada, pues, tenéis más cosas. Pues, como yo, que tengo economía, tengo filosofía y como me sobraban unas orillas, pues, me dieron la dirección pedagógica. Ese es el problema. Pero, bueno, sobre la ponencia. Mirad, yo cuando hago algún tipo, recibo algún tipo de ponencia de estas, pues, aprovecho para corregir. Ahora no hay que corregir. Aprovecho para planchar. Ahora que hace todavía bueno y no hace mucho calor, la puedes poner de fondo y está bien. No pasa nada. Y voy a intentar, pues, no va a haber interacción hasta el final, ¿vale? Sí que os pido, sí, no importa que estéis haciendo otra cosa. No pasa nada. Pero sí que os pido que pongáis la cámara, porque me he puesto aquí al lado. De vez en cuando miraré para ver a la gente, porque es un rollazo hablarle a una pantalla que no veas. Y cuando compartes pantalla, se acabó. Entonces, si no os importa, ponéis la cámara. Y así, de vez en cuando, cuando yo diga, ¿y esto qué os parece? O no sé qué. Pues, hacéis así como los perrillos cuando tenían el coche, así que iban así. Y yo, entonces, me siento que estoy con personas, ¿sabes? Que no estoy con unas máquinas, ¿vale? Entonces, los que podáis y os apetezca, os agradezco millones de verdad que os pongáis la cámara. Hagáis lo que hagáis. No pasa nada porque estéis planchando, porque tengáis por ahí alrededor al niño, porque tengáis no sé qué. Porque yo lo entiendo. Bueno, la idea de esta formación es abrirte un poco la cabeza y decirte, mira, esto se puede hacer así, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto es importante y si quieres profundizar, te doy una serie de materiales para que te artes, ¿vale? Dicho lo cual, pues, vamos a empezar con el asunto. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí y ya está. Y arrancando. Bueno. Bueno, pues nada, muy bonito, muy bonito el asunto. Lo de un sueño para ti. A ver, espérate que lo he quitado. Qué gracioso. Aquí. Ahora. El curso que viene, que va a ser el lema, un curso para ti, os digo, un sueño para ti. Ya sabéis que se hacen 200 años del nacimiento de Don Bosco, así que maravilloso. Seguro que lo de los sueños, y me gusta muchísimo el planteamiento que tiene vuestra inspectoría. En la nuestra estamos todavía ahí, que no nos han pasado los lemas y todo eso, pero estamos ahí dándole vueltas. Bueno, os propongo esto. Ser profe de Reli. Una propuesta formativa desde el ser al hacer. No podemos empezar. En otras formaciones a lo mejor no tiene sentido, pero en esta, no empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues creo que no tenía sentido. Os invito a escuchar la palabra de nuevo, no otra vez. Esta se suele leer en pascua. Y creo que dice mucho de lo que somos ahora mismo los profesores de religión. Los profesores de religión ahora mismo somos esto, ¿no? Como Pablo. Dice así. Pablo se puso en pie en medio del areópago y habló así. Atenienses, observo que sois muy religiosos, pues paseando y observando vuestros lugares de culto, me encontré un altar con esta inscripción, al dios desconocido. Pues bien, al que veneráis sin conocerlo, yo os lo anuncio. El areópago. Vaya palabra, ¿verdad? Bueno, era el lugar, voy a cerrar aquí que hay un campamento en el cole. Y se oía el ruido. El areópago era el lugar donde cada uno iba a contar un poco sus cosas, dialogar con unos y con otros. Y Pablo, en Atenas, les dijo eso, ¿no? Se fue allí a contar, pues, su mensaje, ¿no? Y les dijo esto, observo que sois muy religiosos, pues paseando y observando vuestros lugares. Esto, el Papa Francisco lo dijo muy bien. Pastores que huelen a oveja. Y eso somos nosotros. Nosotros los profesores de religión nos damos cuenta de cómo son los chicos. Porque a lo mejor nos das asignaturas, yo doy economía, doy filosofía. No se nos muestran cómo son. Pero en religión sí. Entonces, observar cómo son, oliendo a oveja, estando con ellos, ¿no? Esto es la labor del profesor de religión. Y dice, al que veneráis sin conocerlo, yo os lo anuncio. Los chicos siguen teniendo sed de trascendencia. Los chicos necesitan sentido. Y si no mirad las estadísticas de la enfermedad de la falta de sentido, que es el suicidio. Cuando uno no encuentra el sentido a la vida, la vida no vale nada. Y se quita de en medio. Las estadísticas son apabullantes con los adolescentes. Los chicos tienen necesidad. Si no, ese scrolling que quieren trasladar a la vida. Que hacen en las redes sociales de pasar, 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 pasar. Y cuando algo no les gusta, pasan. Y cuando algo no les gusta, y al final no les satisface. Nosotros tenemos que darles ese sentido. Porque somos portadores de sentido. Y esta es la labor y misión del profesor de religión. Bueno, esto es. Esto es ser profe de religión. Con esto ya valdría. Ya, ya. Lo demás van a ser notas al pie de esta palabra de Dios. Que hoy te lanza, te regala el Señor. Como esto es una labor muy dura, muy difícil. A veces, en la soledad, vamos a pedirle a ella que donde nosotros no lleguemos nos cubra con su manto. Porque ella es la que lo hace todo. Así nos lo enseñó Don Bosco. Dios te salve, María. Quien eres de gracia. Gracias. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. 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 Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega con nosotros. Ruega con nosotros. Ahora y ahora en la muerte. Ruega con nosotros. Amén. Es que si no empezamos así, parece que empezamos raro, ¿verdad? Somos salesianos. Somos salesianas y somos así. Bueno, ya nos hemos presentado, pero ¿de qué quiero hablaros? Pues mira, eso. Ser. Que es ser persona. El regalo más grande. O sea, enseñamos con lo que sabemos, pero educamos con lo que somos. Y ser profe de religión implica que cuidemos nuestro ser. Vamos a hablar de esto. A lo mejor esperabais otra cosa, pero a ver qué os parece esta parte. Después vamos a hablar de ser profe. Y vamos a nombrar algunas metodologías afines a la religión católica. Vamos a hablar un poco del marco legislativo en Andalucía. Vamos a hablar de las dichosas situaciones de aprendizaje. Vamos a hablar un poquito de eso también, ¿no? Y luego, ser profe de religión. ¿Qué tiene que saber un profe de religión? Bueno, porque, ojo, ¿eh? O sea, nuestra materia, tela. Ahí me decía antes David que se ha matriculado algunas asignaturas y que ha empezado tal. Y dice, uff, es que ahí hay mucha. Claro, claro, claro. Es mucha tela, ¿verdad? Y hay que controlarla. ¿Y cómo, no? ¿Y cómo nos podemos relacionar? Mirad, os voy a pasar ahora mismo un enlace que tengo aquí por el chat. Donde tengo, mira, hasta la ponencia. Bueno, si quieres irte haciendo spoiler, la puedes ir avanzando. Es esta de aquí, mira. Esta de aquí, ¿vale? Tienes aquí también otra un poco más larga. Y de cada parte de las que voy a hablar, ser profe y de Reli, un montón de materiales. Y aquí mi contacto. Pues si necesitas o quieres seguirme o quieres ver un poco qué publico o dónde está. Aquí está todo. Si me quieres escribir, si quieres alguna cosa, ¿no? Bueno, voy a poner aquí en el chat, a ver, chat, aquí. He puesto ya ese enlace que está aquí, ¿lo veis? Que se llama Sperlprix, que es una aplicación que está muy chula y me gusta mucho. Y ya está. Mirad, por ejemplo, si entramos en el SER, vais a ver una carpeta que se llama herramientas de productividad. Y tenéis ahí unas cuantas herramientas que yo, ¿cómo llego a tantas cosas? ¿Cómo me gestiono el tiempo? Bueno, pues aquí hay algunas cuestiones que están bastante bien. Hablaremos de eso después. Algún método que me gusta, algún vídeo que he hecho sobre el método Pomodoro. Algunos libros que me parecen interesantes y los que lo haremos después. Y para los más frikis, hasta una plantilla en Excel para fijar objetivos y cumplirlos. Esto ahora mismo tampoco en verano hay que hacerlo. Pero a veces, para llegar a todo y tener tiempo de calidad para cuidarnos, es importante una buena organización. Porque si no, nos come la vida. Nos come la vida. A lo mejor solo me pasa a mí. Pero atender a pareja, la casa, las compras, la vida en general. Y luego, además, en el colegio, desconectar, llevarte a los niños a casa, llevarte los problemas. Bueno, hay que saber, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar un poquito, del SER, ¿vale? Y ahí tenéis algunas herramientas. De ser profe, voy a hablar de algunas cuestiones que a mí me parecen muy importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis cultura del pensamiento. Pues ahí tenéis, pues, 34 archivos de rutinas de pensamiento. Incluso uno que me han publicado de historia con rutinas de pensamiento en Dialnet, que lo tenéis ahí, en la revista Clio, que es una revista que está bastante bien. Vamos a hablar de enseñanza para la comprensión y voy a explicar un poco qué es eso. Y aquí tenéis un montón de artículos para profundizar, ¿vale? Luego, atención a la diversidad. Vamos a hablar mucho de DUA, diseño universal de aprendizaje, porque nos lo pide a ley, porque va con el carisma salesiano. Lo vais a ver, va con el carisma salesiano. Y hay un montón de artículos y vídeos que os he dejado ahí. Esto, cualquier cosa que entréis, es, yo qué sé, le das aquí, memoria de trabajo. Y es un artículo para leerlo, ¿vale? Aquí, ya está. Pues todos los enlaces tienen esa riqueza, ¿vale? O sea, quiero decir que os aburrís. Tenéis para un rato. Bueno, vamos a hablar también de cooperativo y ahí tenéis también unos cuantos enlaces. Vamos a hablar también de, bueno, esto ya es la bomba. Os he puesto 91 referencias de inteligencia artificial, pues si queréis también echar un vistazo. Y cómo nos puede ayudar. Utilidades curiosas. O, bueno, ya materiales, tic-tac, esto es la bomba. Aquí tenéis lo que queráis. Mirad, aquí hay 309 referencias divididas en imagen, presentaciones, folletos. Cómo hacer un vídeo, cómo cortarlo, cómo narrarlo, cómo... Bueno, pues mil, mil, mil enlaces tenéis aquí. O sea que, si alguno se aburre de lo que le estoy diciendo, puede meterse en este asunto, ¿vale? Bueno. No voy a ahondar más. Ahí tenéis un montón de cuestiones y también, bueno, perdón, sí, falta uno. Espera, te voy a darle aquí. En el de ser profe de Reli os he puesto algunos recursos que a mí me parecen muy interesantes, como esto, a lo mejor lo conocéis, para buscar artículos un poco antiguos. Pero la verdad que doctrina no falla aquí. Bueno, luego en la página web de Profe de Reli os he puesto materiales por etapas educativas para todos, infantil, primaria, ESO, bachillerato, actividades ya hechas, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, pues una situación de aprendizaje con el cuidado de la casa común, ¿vale? Si no estáis registrados, es una página de DDB, os pide un correo electrónico y os deja entrar y ya podéis verlo. Y luego, cine y series, cómo trabajar las pelis en cine espiritual, algunas fichas de trabajo con los chavales, porque religión y series, algunas cosas, algunas series que están interesantes. Religión siempre hemos sido pioneros en usar muchos materiales que nos ayudan, ¿no? Con los chicos. Entonces, bueno, de Biblia, que es mi especialidad, pues os he puesto alguna cosa más, herramientas TIC para la Biblia, algunas actividades ya hechas para trabajar con la Biblia en diversas etapas, ¿vale? Que yo creo que os pueden gustar y os pueden servir, ¿vale? Y luego la Biblia online, la que más me gusta, porque tiene la traducción de la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Seque, que es un poco, se parece mucho a lo que escuchamos en la liturgia, en la Biblia de los jesuitas, que se llama Pastoral SJ, Biblia, está aquí, y aquí también está la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Y unas herramientas que yo uso, que son un poco freaks, para saber un poco más de Biblia, ¿vale? Bueno, pues ahí os he dejado todo esto que, ya os digo, ahí tenéis, ¿eh? Ahí tenéis, en ese enlace para estropearos la vida, si queréis, ¿vale? Bueno, más cositas, vamos adelante ya, ya está bien, ya está bien de presentaciones, vamos a empezar por el ser, que no es la cadena ser, que nos pone un poco verde, sino el ser, ¿vale? Vamos a reflexionar, ¿tú qué eres? ¿tú quién eres, no? Bueno, pues el Batman bueno, no este más flojito que han sacado ahora últimamente, el de Christian Bale, la trilogía de Christopher Nolan, hay una escena mítica donde aparece él, salva a la chica, de que le peguen, y le pregunta, ¿pero quién eres, cómo te llamas? Y dice, ¿qué más da nuestro nombre? Se nos conoce por nuestros actos. Nosotros somos alesianos, nosotros somos alesianos, se nos conoce por nuestros actos, se nos tiene que notar, se nos tiene que, o sea, yo no tengo que explicarte que soy una persona empática y sensible y que para mí trabajar contigo desde la razón, religión, amor, es una cosa que te la tengo que explicar, tú lo tienes que ver, tienes que percibir, ¿no? Porque la Biblia nos lo dice, la persona buena saca cosas buenas de su tesoro interior bueno, la mala saca lo malo de su tesoro malo, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Me gusta mucho el latín, es abundante acórdix, ox, locuitor. De lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Qué rebosa tu boca? Porque a lo mejor el de mates, y perdonadme si hay alguno que de mates, pero es que yo las tengo aquí a atravesar, y eso que doy economía, pero las tengo aquí a atravesar. A lo mejor el de mates, pues no le piden que sea coherente y que crea mucho en el teorema de Pitágoras, pero a nosotros sí, amigos, es lo que decimos. Entonces, ellos no se fijan en el qué decimos solo, sino cómo. Vamos a hablar de esto, mirad, la frase mítica de Don Bosco, ¿no? La educación es tarea del corazón. Y para esto me sirve la enfermería, David, mira, para esto me sirve la enfermería. Un corazón vivo tiene dos movimientos, el de sístole y el de diástole. Sístole, diástole. ¿En qué consisten estos movimientos? ¿Un corazón que está muerto? No, ¿eh? Un corazón que está muerto no tiene sístole, ni diástole, ni nada, ni nada parecido. Aunque vivo en Madrid, yo soy original de Puerto Llano, que está muy cerquita de Córdoba y a veces, cuando estoy con andaluces especialmente, me sale el acento de mi zona. Así que os lo agradezco, porque me salen los orígenes. Movimiento de sístole. ¿Cuál es la sístole? Es lo que hace que la sangre salga del corazón. Entonces, es un movimiento hacia afuera, o como diría el Papa, en salida. Un movimiento en salida, con fuerza, hacia las periferias del cuerpo. Ojo, del cuerpo, también de Cristo. ¿Cuáles son las periferias del cuerpo? Pues precisamente, el sentido de los salesianos y las salesianas. Ser signo y portador del amor de Dios a los jóvenes, especialmente a las periferias, a los más pobres. Esa es nuestra clave. Esta es nuestra enseña. Este es el corazón vivo de un salesiano. Movimiento de diástole. Nadie da lo que no tiene. Si el corazón no está lleno de sangre, no hay nada que dar. Debe llenarse, porque la sangre, en la cultura hebrea, es vida. De hecho, no se puede consumir vida. Y los corderos se sacrifican de una manera ritual para que se queden sin sangre. La sangre es vida. Es principio de vida. Sin corazón, sin sangre, ya podemos tener un buen corazón. Pero que si no está lleno, no hay nada. Y otra cosa súper curiosa que aprendí en enfermería. Una forma muy sencilla. Joder, qué cosa aprendo. De matar a una persona es meterle una burbujita de aire en el corazón. Y ahí ya se termina. Porque si el corazón late en vacío, si no tiene sangre, se muere. ¡Ostras! Nuestro corazón tiene enfermedades. No nos importa. Ahora estamos también usando esta metáfora, pero os dais cuenta, a pesar de que sea julio, de dónde quiero ir a parar. ¿Cuáles son las enfermedades del corazón? Pues la más física, por desgracia, es el infarto. Bueno, un coágulo o un exceso de colesterol porque te estás alimentando mal, porque te estás metiendo mucha mierda, muchos ultraprocesados, muchos malos pensamientos, muchas experiencias negativas. Entonces llega un momento que ya el corazón peta, se tapona las venas y muere una parte del corazón. Y aunque si no es un infarto fulminante que la parte del corazón sea irrecuperable, ya no te quedas igual. Hay que evitar llegar a eso. Hay que evitar llegar a eso. Hay que poner los medios para que no te haga daño lo que vives, porque a lo mejor solo me pasa a mí. Seguro que vosotros vivís en un oasis muy guay y no hay dificultades en vuestros claustros, ni en el día a día, ni con las familias, ni a veces guarradas que se hacen desde lo laboral. A lo mejor solo me pasa a mí, pero hay que cuidarse. Otra cosa que puede pasar es una isquemia. Por una tensión alta, por estar sometido a mucho estrés, porque hay alguna vena o alguna arteria del corazón que es más flojita, por lo que sea, o porque ha sido más dañada, o porque le han dado más golpes ahí, revienta y se produce una sangría. El efecto es el mismo. El corazón también se muere, se le rompe algo. O sea, por estrés, por acumulación, por no decir las cosas, por me lo callo, me lo callo, me lo callo y en un momento ya no aguanta más y revienta. Y otra cosa que también me dejó muy descolocado cuando la estudiaba es que el corazón es dos cosas. Una bomba mecánica, un músculo que se mueve y que mueve, y un sistema de cableado eléctrico que hace que los impulsos lleguen para contraer los músculos. A veces se disocian las dos cosas. A veces se disocian las dos cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que sigue habiendo el latido, pero no mueve el músculo. Entonces es como un muerto en vida. Y esto, hay personas que andan así. ¿Por qué? Pues porque han tenido una mala experiencia, porque se les ha orillado muchas veces en las responsabilidades, porque viven situaciones malas. ¿Vives o parece que vives? Hay que cuidar el corazón. Hay que cuidar el corazón salesiano, porque la educación es tarea del corazón. Y si tu corazón no está bien, no puedes ser profe. Y menos, perdonadme que lo diga así, menos de Reli. Menos de Reli. ¿Por qué? Vamos a ver un poco de qué se llena tu corazón. El movimiento de diástole, de llenada. ¿Cuál es? Mirad, estoy convertido de esto cada vez más. Enseñamos con lo que sabemos. Y a veces, lo que sabemos se puede solucionar estudiando más. O haciéndolo de otra manera. Pero educamos con lo que somos. Y lo que somos no se improvisa. Porque somos el fruto de todas las experiencias vitales que hemos ido acumulando. Así que tienes que invertir en ti. Eres el mejor valor que tenemos los colegios salesianos. No tengas ninguna duda. Ninguna duda. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque lo de ser profe de Reli a veces lo planteamos. Es una tarea o una misión. Bueno, pues son las dos cosas. Son tareas y misión. ¿Por qué? Pues porque es verdad que hay una línea delgada entre lo profesional y la misión. Pero tiene que ser una tarea. Porque tiene que ser bien remunerada, bien reconocida. Y ahora cada vez las leyes nos hacen más daño. Cada vez las leyes nos hacen más daño. Pero tiene que ser reconocida, remunerada, respetada. No somos una María. Es una asignatura que la congregación ha hecho una opción por ella. Porque los niños no eligen si tienen religión o no cuando vienen a nuestros colegios. La religión viene en el lote. Porque es importante. Porque es importante, ¿no? Pero también tiene que ser... Tú te tienes que sentir enviado. Tú no eres tú solo el que va a dar la clase de religión. La misión significa... Misio, misión y significa envío. Enviado. ¿No? Somos enviados. ¿A quién? A esos chavales que tienes delante, ¿no? Entonces, esto de ser profe de religión es un don, es un regalo. Porque, chicos, pues te estoy enseñando las cosas como, yo que sé, la FPP. La frontera de posibilidad de producción en economía de cuarto, ¿no? Pues vale, pues guay. Pues está bien y es muy bonito. Pero aquí estoy enseñando vida, ¿no? Y tomar conciencia de que muchos chavales solamente van a escuchar de Dios y de la Iglesia y de San Juan Bosco y de Madre Masarelo lo que tú les digas. Uf. Yo no sé a vosotros, pero a mí me produce un poquito de vértigo. ¿Sabes? Porque muchos chicos solo van a escuchar de lo que yo les diga. O sea, hay chavales que, bueno, y en Andalucía yo creo que todavía hay un reducto, ¿no? Porque como la fe sale a la calle y se encuentra con las personas, aunque no quieras, la fe sale a la calle, ¿no? Pues toda la tradición popular, pero una fe vivida, una fe asimilada, muchas veces tiene como fruto la experiencia que les transmitimos, ¿no? Es un regalo. ¿Qué imagen tienes tú? O tú no enseñas aquello con lo que no estás de acuerdo. Los chicos nos huelen. O sea, nos huelen. O sea, enseguida te preguntan, profe, ¿y esto del aborto para ti? Profe, ¿y esto del divorcio? Profe, ¿y esto de...? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Ahí te juegas mucho porque no eres tú solo el que está hablando, ¿no? Entonces, y luego, la coherencia entre lo que digo y lo que hago. El currículum oculto. Es que está ahí. Lo que educa de verdad eres tú. Eres el mayor bien. Eres tú, ¿no? Bueno, el movimiento de sístole. Hay una frase de Don Bosco que hay que... Yo se la repito mucho a mis profesores a la hora de asistir. Que es, no hay que decir a mí no me toca, sino voy yo, ¿no? En italiano queda más bonito. Vado io, voy yo, ¿no? Pues este es el estilo. Tienes que creer esto que te digo. Mira, siempre lo digo. Tengo un cuñado que trabaja en la Mercedes de Vitoria. Hace coches. Cobra más que yo siendo director pedagógico, ¿eh? En una cadena de montaje, ocho horas ahí. Haciendo una cosa. Pero aún así, yo tengo mejor trabajo porque yo creo personas. Él hace coches. Yo creo personas. Y esto te lo tienes que creer. O sea, porque si no tienes la autoestima top de profesor de religión, pues al final no te van a respetar nadie. Esto es como siempre, como todo. Si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? ¿No? Y esto es clave. Y termino con esta metáfora que a mí me parece que es muy importante. A lo mejor esto solo es mi claustro, ¿eh? En el vuestro no. En el vuestro no es así. En el vuestro es todo muy bien. En el mío me pasa esto, ¿vale? ¿Dónde tengo que vivir mi ser profesor de religión? Pues en un jardín. Y en un jardín, pues te encuentras de todo. Pues mariposas. Ahí hay algunos profes que son mariposas. Que van, pues todo muy bonito, happy flower, muy guay, ¿no? Ojalá, pues está muy bien y está muy guay, ¿no? Hay otros profesores que son como en un jardín el escarabajo pelotero. El escarabajo pelotero, perdóname la expresión, es un animal que se dedica a hacer pelotas de mierda y a echárselas a la espalda. Y las va llevando de un sitio a otro y va moviendo la mierda. Entonces tú te acercas, ¡buah! Esta tarde, claustro, ¡buah! Cuatro de julio, una charla de una hora, ¡buah! Ahora tengo que hacer la escuela de verano, ¡buah! Tengo que hacer no sé qué, ¡buah! O sea, esa gente te quita la energía, ¿no? ¿Qué tenemos que ser nosotros? Porque somos testigos. Y al profe de rally siempre se le va a pedir un plus que a otros profes no. Somos testigos de una experiencia. Tenemos que ser jardineros. El jardinero cuando tiene que echar estiércol lo echa con un objetivo, que es que la planta crezca. Por eso pone límites, por eso dice hasta aquí. O le pone un rodrigón para que crezca recta. No le gusta la planta. No le gusta a nadie que le echen mierda. Pero es la manera de crecer. Y goza como la mariposa de las flores, de los frutos. Eso somos nosotros. Hacer ver las cosas. Ser jardineros. Y además qué bonito, qué bonito que esto conecta con el Génesis, ¿no? Es ser co-creadores con Dios, que es el papel que tiene el ser humano. A vosotros os lo encomiendo. A vosotros os lo doy. Esta es nuestra misión. ¿Cómo se logra esto? Hay una serie que, bueno, no está muy allá, pero al final me la tragué, que se llama The Chair en Netflix, que hay un personaje que es súper tradicional, muy conservador, y hay un chico joven, y ella se empeña en que los dos den clase juntos. La directora se empeña en que los dos den clase juntos. Y entonces le dice, venga, hombre, tienes que ceder, no sé qué. Dice, venga, quedad el próximo martes. Y el profesor más conservador le dice, los martes no puedo quedar, porque es mi día para formarme. O sea, este hombre había bloqueado el martes por la tarde como el día de estudiar, de prepararse, de ser mejor. Porque, aunque era muy conservador y su método era muy conservador, él se sentía en la obligación moral de dar lo mejor de sí a los alumnos, ¿no? Fijaos qué importante es bloquear tiempos para ti. A veces te lo da, porque tenemos la suerte de que nuestra congregación se preocupa por la formación y organiza escuelas de verano, durante el curso hay charlas formativas, durante tal, pero, ¿cuál es tu plan? ¿Dónde quieres estar tú? ¿Qué le estás dando a los chicos? ¿No? Porque tenemos el riesgo, corremos el riesgo de vivir de las rentas, porque aunque cambie la ley, seamos sinceros, hay muchas cosas que no cambian. Y si no cambias tú, no cambia nada. Ahí está la clave. Bueno, esta es la parte de ser profe, ¿vale? De esta parte, luego al final si queréis me preguntáis más o os lo mando, me atrevo a proponeros un libro que se llama Upgrade, ¿vale? Que se llama de Mónica Quintana y David Ailón, Alayón, perdón. Es un libro muy interesante, bueno, yo lo tengo bastante subrayado, marcado, porque me parece que ayuda mucho a entender el mundo y a entenderte a ti. Y trata a la persona como si fuera un un ordenador, digamos, ¿no? que tiene que upgrade constantemente, ¿no? Actualización, nueva actualización de sistema. El mundo necesita un reinicio, tal, ¿no? Entonces, hay como tres partes del libro que dice actualiza tu sistema operativo, conocete a ti mismo. ¿Os suena lo que hemos hablado? Meditación, habla, habla de ejercicios y te da un montón de prácticas, te abre un montón de... Luego, cómo tomar decisiones éticas, fijaos qué interesante. Luego, habla mucho de la filosofía estoica, también me gusta por eso. Claves para aprender a aprender, nuevas metodologías para poder relacionarse con los alumnos de un siglo muy complicado y luego cosas como mejora tu cuerpo, alimentación, dieta, sueño, ejercicio físico, fijaos, toca hasta esos puntos, ¿no? Y todos son como una reflexión y unos ejercicios y si quieres profundizar más, ¿no? Entonces, me parece un libro que no se va a agotar, son 21 euros, no tengo comisión, pero yo creo que una lectura de verano interesante podría ser esta. Ya os digo, no está centrada en ser profe de Reli, está presentado en ser y lo que dice es que tenemos que estar preparados para lo que viene en el futuro, entonces, no podemos ceñirnos solamente a lo que hemos aprendido, sino que eso hay que actualizarlo, ¿no? Interesante, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a ver ahora ser profe. ¡Uf! Ser profe, madre mía. Estáis conmigo en que ser profesor de religión es una profesión valorada, ¿verdad? Sociedad en general a veces nos toma como la María y no nos hace mucho caso, ¿no? Bueno, pero es una profesión bien remunerada. Bueno, nos han subido un poquito, no sé si en Andalucía también, pero aquí nos han subido un poquito el sueldo, incluso han reconocido la tutoría y pagan hasta unos eurillos más. No sé vosotros si lo tenéis así, pero todavía estamos lejos, ¿no? Eso de que mi cuñado en una cadena de montaje gane más que un director, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pero al menos programar las clases es algo fácil, ¿no? Bueno, pues no, la de hoy también nos la ha puesto un poquito más complicado. Bueno, calma, calma, hemos sobrevivido a tantas leyes, ¿por qué? Pues porque hemos sido fieles a lo que somos, profesores de religión y además con un segundo apellido, ¿eh? El de papá, religión, y el de mamá, salesianos. Eso está ahí, entonces no hay ley que nos tumbe. Mira, esto es un test de viejunismo, si conoces las de arriba es que tienen más años que un nudo, ¿eh? Amigo, así que ahí lo llevo. Dice, el aprendizaje hoy en día tiene que ser flexible, ubico, adaptativo e inclusivo, mezclar lo virtual y lo presencial, lo grupal y lo individual. Madre mía, qué complicado. Y bueno, aquí pone que los cuatro dominios del marco de un buen desempeño docente son preparación para el aprendizaje, o sea, conocer a los chavales, conocer a los chavales, conocer su cerebro cómo funciona, el mundo de hoy, la neurociencia, la tecnología, ¿no? Luego, enseñarles desde ahí a aprender, participar en la gestión de la escuela porque no cogemos la bala y hacemos la guerra por nuestra cuenta y luego una identidad potente de docentes, ¿no? Bueno, a mí me gusta simplificarlo esto porque hay mucho lío ahí en esa frase latina docentes, docendo discimos, los que enseñamos, enseñando aprendemos. Y es la verdad, al final tampoco hay que volverse loco. El Papa Francisco nos ha dicho que no podemos ir como pollo sin cabeza, o sea, ahora sale tal metodología, vamos pa' allá, ahora hay que hacer inteligencia artificial, dice, venga ya, ahora hay que hacer, chiquito, un poquito, para, para un poquito, ¿no? Porque sin el discernimiento nos convertimos en marionetas a merced de las tendencias del momento, o lo que decía mi madre, que vas como pollo sin cabeza, ¿no? Esta es la clave, esta es la clave. ¿Cuál es el rol del profesor? Pues ser creador de situaciones de aprendizaje, pero vital, porque hay cosas que no se sustituyen, o sea, si no tocamos la esencia de la vida, acompañante personal, apóstol del esfuerzo, esta ley parece que regala muchas cosas, y lo que no cuesta no vale, en la vida real lo que no cuesta no vale, y tenemos favoritos, ¿por qué? Porque somos salesianos. ¿Quiénes son nuestros favoritos? Hace falta que nos diga, los más pobres, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, estas familias que andan ahora más rotas que rotas, ¿no? Pues ahí tenemos que estar, amigos, ahí tenemos que estar. Incluso desde nuestra herida, porque nuestras familias a veces no están mejor, porque nuestra situación social tampoco está mejor a veces, y tampoco, pues desde nuestra herida. Hay un libro de Newman que es una historia curiosa de Newman, fue evangélico anglicano, y luego se convirtió al catolicismo y llevó a ser cardenal, y tiene un libro muy bonito que se llama El sanador herido. Es un poco antiguo, pero es precioso, porque es lo que somos, sanadores heridos. Y desde la herida entendemos bien cómo podemos ayudar a sanar a los chavales. ¿Cuáles son las claves del actuar de un profesor, ojo, salesiano? Pues yo creo que son estas tres. Escuchar. No quedar para hablar con los chicos, quedar para escuchar. Dejar que la vida de los alumnos nos interpele. Pasar tiempo con ellos, pasar tiempo con ellos. Oler a oveja. Pastores que huelen a oveja. La asistencia salesiana. ¿No? Yo por vosotros estoy dispuesto a dar la vida. Frase de Don Bosco. En búsqueda. Nunca nos damos por vencidos. Porque sabemos para quién trabajamos. Que no trabajamos para el director de turno. Que no trabajamos para los salesianos siquiera. Que trabajamos con la coherencia de ser lo que somos para alguien mayor. Los chavales dan sentido a nuestro quehacer. Gratulidad. No responder desde la corresponsabilidad. Si te portas bien, yo me porto bien. Si te portas mal, te vas a enterar. Lo nuestro es sembrar. No usamos el pero. Porque el futuro hay que diseñarlo desde lo que somos. ¿Y quiénes somos? Pues con Don Bosco y con Maín y con los tiempos. Hay dos frases. Una de Don Bosco y otra de Madre Masalelo que sintetiza muy bien el estilo salesiano. Me basta que si hay jóvenes para que os ame. Es la única condición. No que te portes bien y que me hagas caso y que seas puntual y que hagas... No, para que yo te ame me basta que seas joven. Ya está. Ese es el requisito. Es fácil, ¿eh? Es fácil entrar en el corazón de un educador salesiano al estilo de Don Bosco. Como dice Madre Masalelo, ¿cuántas niñas tenéis? Decirles a todas que aunque no las conozca las quiero. ¿Por qué? Porque son niñas. Punto. Es que no hace falta más. Ese es el estilo. Traer esto a lo hoy. Fijaos, ¿eh? Qué fuerte, qué potencia ser profesor salesiano. Vamos a ver unas metodologías que son más afines porque de lo mucho que hay hay que... Al final, ahora yo creo que ya estamos... Ha habido como todo pasa, ¿no? Un boom. Todos hemos probado muchas cosas y ahora ya estamos diciendo a ver qué nos vale realmente. Y estamos ya adoptando lo que merece la pena y lo que va más con nuestro estilo. Que tenemos un estilo propio. Los profesores de religión católica salesianos, ¿no? Entonces, ¿todo lo que has aprendido no vale? Pues por supuesto que sí porque además lo refuerza, ¿eh? Lo refuerza. Mirad, creo que hay cuatro palabras clave que son las que identifican. Pensar. Ser la diversidad, lo diverso. Lo sinodal, que es una expresión muy de Francisco, que es sino dos. Hacer camino o dos sin, juntos, es del griego, y el areópago. Los nuevos lugares donde tenemos que ponernos de pie como Pablo y decir, oye, entre todo esto que estáis oyendo aquí hay un mensaje que merece la pena, ¿vale? Que es el de Jesús. Que es el de Don Bosco. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Con qué metodologías? Pues con cuatro herramientas. Que son las rutinas de pensamiento, que es razón, religión y amor, razón del sistema preventivo. Los salesianos y salesianas tenemos que ser especialistas en enseñar a pensar a los chicos. La diversidad. Ahora, el dúo lo ha puesto un poco más de moda, pero es algo que viene de casi de los 60, ¿eh? Un poco más de moda la LOMBLOE porque se ha apoyado en ello. Veremos un poquito. Aprendizaje cooperativo. Que los jóvenes, decía Don Bosco, sean educadores de los jóvenes. Esto, si no es cooperativo, ¿qué es? Esto ya lo dijo Don Bosco, ¿eh? Que los jóvenes sean educadores de los jóvenes. Y por último, el areópago. Estar a la última. Las tecnologías aplicadas al conocimiento y al aprendizaje, ¿no? Esto es vital para los salesianos. Don Bosco quería que sus máquinas de FP fueran las más avanzadas. Los talleres de Don Bosco eran los más avanzados de Turín porque tenía que darles a los chicos las mayores posibilidades de futuro. Y él entendía que tenía que hacer una alianza con la tecnología para que los chicos fueran maestros, ¿no? Bueno, vamos por partes. Entonces, aprender a pensar. Este es el superpoder del siglo XXI. Bueno, las fake news, las noticias falsas, los sondeos, las estadísticas, todo, todo, todo. Trata de manipularnos. No sabemos exactamente, no sabemos exactamente qué van a hacer los chavales cuando lleguen a acabar, a insertarse en el mundo laboral. No lo sabemos, ¿eh? De verdad que no lo sabemos. Pero aprender a pensar, comprender lo que sucede, gestionar sus emociones y desarrollar su pensamiento es lo que nos va a diferenciar de las máquinas. Es lo que nos va a diferenciar de un futuro. Van a tener que comprender. Y nosotros, profes de Rellie, profes salesianos, tenemos que enseñarles. Hay un método que os he dejado un montón de documentos si queréis profundizar en esto, que se llama enseñanza para la comprensión, que viene del proyecto CERO de Harvard, potenciado sobre todo por dos investigadores. Uno es más famoso, David Perkins, y la otra es Martha Stone. De hecho, es curioso porque la que gestionaba todo el proyecto era Martha Stone, pero el que se ha hecho más viral ha sido David Perkins. Entonces, bueno, ahí os he dejado un montón de ideas. Fijaos, en el prólogo de ese libro, que se llama La enseñanza para la comprensión, David Perkins dice que comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Fijaos, esto va en contra de muchas veces que se ha puesto el acento en una educación competencial meramente. Sin sabiduría no se puede aplicar en competencias, nada. Entonces, pensar y actuar van de la mano. Los chicos tienen que tener contenidos para poder aplicarlos. Las competencias en vacío no se enseñan, no pueden enseñarse porque las competencias implican tener conocimientos para aplicarlos. Si no hay conocimiento no se puede llevar a la competencia. Entonces, es muy importante, muy importante. ¿Qué implica esto? Pues, conocimientos para usarlos, desarrollo de habilidades, resolver problemas. En la vida real no hay exámenes. En la vida real hay problemas y los problemas no se aprenden de memoria, no se resuelven solo con contenidos. Hay que contenido y competencia. esto es clave, esto es vital, esto es vital. O sea, entonces tenemos que enseñar de esta manera y la LOLOE nos lo permite, la LOLOE nos lo permite porque lo que se pretende al final es que los chicos sean autónomos, que nos superen, que sean mejores que nosotros, que cuando tú pasen unos años te encuentres con un chaval que te ha superado. Esa es la clave y si no hay algo que estás haciendo mal porque nuestra vocación es vocación humilde. El maestro es el maestro. El maestro el estilo es adhesiano y el estilo de Jesús. El maestro es el que se pone de rodillas a dar los pies. Ese es el maestro. Entonces, esa es la clave. ¿Qué son las rutinas de pensamiento? Pues mirad, la palabra rutina tiene una expresión que es positiva y si no, si hay algunas de infantil aquí que me lo cuenten porque son aprendemos mediante rutinas pero por ejemplo también conducir. Cuando estás aprendiendo pisar el acelerador, cambiar, poner intermitente, cursar, uff, si tienes que pensar en todo eso, al final lo haces rutinario y puedes estar pensando hasta si te has dejado la lavadora puesta o la luz encendida antes de salir de casa. Entonces, coger el lado bueno de rutinas y fomentar un tipo de pensamiento. El intuitivo, no. El pensamiento intuitivo es, por ejemplo, si yo os digo de qué colores suelen ser los techos, de qué color suelen ser los vestidos de novias, de qué color, tú estás pensando en esto, de qué color suelen ser los folios, de qué color suelen ser, pues, y ahora te pregunto qué beben las vacas y si tú has dicho leche, pues la has liado porque lo que, esos son los terneros, las vacas beben agua, ¿no? Entonces, es el pensamiento intuitivo que hay que escapar de él. Hay que ir hacia un pensamiento formal que implica que sea crítico, que no es criticón, sino discernir lo que hay en el fondo y creativo, ¿no? Y por eso son las rutinas de pensamiento, ¿no? Hay muchas, hay muchas. Ahí hice un mapa mental un día y me parece que quedó bastante bien. En la página que os la he puesto ahí en ese material, visiblethinkingpz.org, ahí podéis entrar, ¿vale? Bueno, tiene una serie de ingredientes que no me voy a parar, un proyecto de comprensión tampoco me voy a parar, voy a hablar un poquito de qué es el DUA, ¿no? Un poquito, un poquito. Es un modelo teórico, no es una herramienta ni una metodología, es un modelo, o sea, por eso puede ser compatible con absolutamente todo, ¿vale? ¿Y cuál es la base de esto? No hay una forma sola de aprender, no hay un solo modelo de estudiante y la educación tiene que llegar a todos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues mirad, esta imagen que la hemos trabajado mucho, yo creo que ahí la tenéis, la igualdad es darle a todos lo mismo, equidad es darle a cada uno lo que necesita y el diseño universal de aprendizaje es el acceso libre para todo el mundo, el acceso libre para todo el mundo. Sin discriminar, sin hacer diferenciaciones, ¿no? Bueno, hay un montón de elementos, os he puesto muchas ideas para poder llevarlo a cabo, pero fijaos qué importante es que los profesores de religión esto lo tengamos. Otra cuestión es la inteligencia, ¿se puede trabajar la inteligencia? ¿Nacemos como somos y ya está? Bueno, pues parece ser que cada vez hay más estudios que apuntan a que lo genético marca bastante, pero le puede el ambiente, le puede el ambiente, ¿no? Y desde ahí, pues entender que cada uno puede desarrollar su inteligencia desde la acción pues es muy importante, ¿no? Mirad, hay un libro de Carl Dreck que se llama Mindset que me parece espectacular, que tiene una tesis fundamental. a la hora de enfrentarse al fracaso, a la vida, a las opciones, a lo nuevo, hay dos formas de hacerlo, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento son personas esto no he sabido hacerlo todavía. Simplemente incluir esa coletilla o ese apervio de tiempo al final nos va a hacer darnos cuenta de una cosa, de que no está terminado, de que se puede mejorar, se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar. Voy a coger la propuesta educativa de Salesianos y Salesianos para abanicarme porque estoy fatal. ¿Vale? Y la mentalidad fija, la mentalidad fija es soy bueno, soy malo, las matemáticas no se me dan bien y entonces salir de ahí. El profesor tiene que ayudar a los alumnos a salir de ahí, ¿vale? Bueno, no voy a abundar tampoco en esto porque sí que quiero llevar a otra parte. La inteligencia espiritual no sé, esto estaría bien hacer un pequeño debate. ¿Qué piensas de él? ¿Quién se encarga de estudiar la inteligencia espiritual? ¿Quién es el que tiene que hacerlo? ¿Nosotros? Bueno, hablaremos después de eso porque tengo un libro que os quiero recomendar que creo que os va a gustar bastante. Luego, aprendizaje cooperativo. La síntesis del aprendizaje cooperativo es esta, aprender juntos a hacer mejor las cosas solos. Ya está. Con esto ya no hace falta más. El aula cooperativa, bueno, pues cambia la individualidad, la mojoneidad, la pasividad por redes de aprendizaje, el alumno protagonista. Fijaos si eso no es salesiano, ¿no? Aquí hay como cinco pilares del aprendizaje cooperativo que debemos tener siempre en cuenta. ¿Cuáles son? Cuidar los agrupamientos, las normas, las técnicas, los roles y la evaluación. En síntesis, hay tres elementos que se llaman la tríada cooperativa, que son los que no podemos dejar de lado, ¿vale? Y ahora es cuando el ordenador se queda apretado. A ver, la interdependencia positiva, es decir, que todos los alumnos... ¿Por qué te has quedado? Venga, tú puedes. Es que el pobre le estoy pidiendo mucho para un julio, ¿verdad? Es que estamos ya en julio y ya el ordenador también está pidiendo vacaciones, ¿eh? Aquí viene ya la tríada cooperativa. Poco a poco. Poco a poco. Vale, venga. Aquí. A ver, vamos a salir y a entrar que es lo que mejor nos va. Bueno, tampoco voy a profundizar demasiado en esto de la prensa de cooperativo, pero, fijaos, hay una cosa que está clara. Cuando tú explicas algo en clase, cuando tú dices, yo qué sé, estás explicando, pues, la trinidad, una cosa sencilla, ¿no? Pues hay chavales que te lo van a coger al vuelo y es verdad, hay chavales que, por lo que sea, por lo que sea, porque tienen otras capacidades, porque son pues muy capaces de muchas cosas, enseguida te lo cogen y hay otros que no. ¿Y qué ocurre con esto? Pues mira, el cooperativo te da una oportunidad de oro de poder hacer una cosa que no se puede hacer con otras personas, con otros, en otras claves, que es que esos chavales, ponerlos en relación, esto es la interdependencia positiva, con los chavales que tienen más dificultad, hacen un ejercicio de traducción. Del lenguaje profe, lo traducen al lenguaje alumno y es bueno para los dos porque el que no entiende porque tiene dificultad de aprendizaje, porque no se ha enterado, va a entender porque el otro se lo traduce y el que traduce al hacer ese ejercicio está forzando su cerebro a dar un paso más. Tiene que haber una participación equitativa porque si no, no es cooperativo. Si no hay, si todos los chavales no participan, es trabajo en grupo de los que hemos hecho nosotros para hacer los trabajos de la carrera que no te querías poner con nadie porque al final te tocaba a ti si eras muy responsable y luego la responsabilidad individual. Hay que premiar lo grupal pero también lo individual. Estas son las claves. Si os quedáis con esto ya está el cooperativo. Bueno, TAS TIC TAC TEP hay que estar. Mirad, voy a descubrir mi edad. Nací en 1976. Ese soy yo. Yo fui a GB. Esta es la tecnología que había cuando yo empecé a mocearme. Es decir, que dicen en mi pueblo. Fijaos, esto me pasó en un claustro. Si yo le pregunto a lo mejor a Silvia que no voy a preguntar porque he visto que era muy joven o al menos la pantalla la hace muy joven a Silvia. Si le pregunto por este cacharro que está aquí este que está aquí lo mismo no tiene ni idea de lo que es. Y David sí que lo sabe porque David sabe que es un floppy disk de 5 y un cuarto y estaba el de 3 y medio y está aquí que era rígido. Pero eso ya fue una evolución. Pero es que esto lo hemos visto nosotros, señores. ¿Cómo voy a enseñar yo tecnología? Pues sí, porque tú no estás aparte. Tú vives aquí. De hecho, amigos, ha venido, Europa ha venido a salvarnos con el marco, el marco digital de la competencia digital docente, ¿no? Bueno, ya sabéis, todo esto tenemos que hacer. Nosotros en Madrid estamos un poco agobiados. No sé cómo lo vivís en Andalucía y en Extremadura y en el Este porque telita, lo que hemos tenido que hacer cursos que no están muy claros, que no tienen mucho sentido. Mirad, lo que se supone es que para 2024 el 80% de los docentes vamos a estar titulados, acreditados en un B2, en un B2, ¿eh? Me voy a detener un poquito más en la LOS-LOE porque un profe también tiene que dominar por lo que sea el marco legislativo, el marco legislativo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las claves de la LOS-LOE? Pues fijaos, tiene una serie de fundamentos, el DUA, que ya hemos hablado de él, la Agenda 2030 y nosotros tenemos que añadir el Pacto Educativo Global. Unas metodologías específicas que propone sin diseñar cualquier otra, ¿eh? Y se centra sobre todo en las situaciones de aprendizaje y habla de las competencias y todo esto en un desarrollo digital. O sea que las tres claves son estas, la LOS-LOE, ¿vale? Estas, para dominar la LOS-LOE tienes que entender qué es esto, qué es esto y ya está. Las situaciones de aprendizaje son muy interesantes. Aquí viene el anexo de todos los decretos, ¿eh? Fijaos, súper, súper fácil de entender qué es una situación de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, la Conferencia Episcopal pues también nos ha dicho algo y en Andalucía también, bueno, seguro que todavía los profes de rally estamos así, como en el MMS, ¿verdad? Mirando a la LOS-LOE con cariño. En Andalucía, ya, bueno, a mí me ha ganado que la que ha hecho el documento, mirad aquí, una de las dos, se llama Aurora María Auxiliadora, a mí me ha ganado, ¿sabes? Quiero decir que, por lo menos, en el documento que han hecho en Andalucía, ahí veis un poquito. ¿Qué destacamos de Andalucía? ¿Qué añade? Pues tener claros los objetivos y saberes básicos que se quieren movilizar, pero esto lo hemos hecho siempre. Aprendizaje cooperativo como metodología, pero también como actitud. Esto me ha gustado mucho, ¿eh? Esto me ha gustado mucho. Se propone que no solo puede ser lo cooperativo una metodología, sino una actitud. Y fijaos, esto nos vale a nosotros mucho, ¿no? Esto lo dice el BOE de Andalucía, el decreto de Andalucía, ¿no? Y luego, la finalidad, esto los chavales nos lo piden siempre, profe, ¿y esto para qué? O esto entra en la nota, o esto lo tenemos que, lo que nos piden las situaciones de aprendizaje es empezar desde ahí, decir, mirad, chicos, esto es para la vida, ¿no? Pues no está mal. Y luego, otra cosa que dice muy interesante, pero luego no sé cómo se plasma en la vida real, ser muy respetuosos con el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones. Integral implica espiritual, y si no, no es integral. Y tú miras las competencias, tú miras los criterios, tú miras los objetivos de todo lo que propone Andalucía, y si no hubiera religión, no se salva lo integrante. Así os lo digo. También es verdad que os lo han puesto entre comillas, creo que un poco fácil, porque os han dicho cómo tiene que ser la situación del realizaje, y os han dado siete pasos, ¿vale? Luego sí que en el diálogo me gustaría escuchar cómo se ha plasmado esto realmente, cómo se ha plasmado esto. Dice que lo primero es partir un centro de interés, justificar el por qué se usa ese centro de interés, luego se describe un reto, o un producto final que se quiere lograr con esta situación de aprendizaje, se concreta con los elementos curriculares, es decir, los criterios de evaluación, las competencias específicas, los descriptores, etcétera, y luego después se hace una secuenciación, pues, ¿qué hago primero, qué hago después y dónde voy a llegar, ¿no? Y por último, tener en cuenta en todo el proceso la atención a la diversidad y hacer una evaluación no solo de los resultados, sino del proceso para que sea, digamos, continua. O sea, yo al niño, la relación continua no es que entre tú al final como se creen los chavales, ¿no? La relación continua es que estoy dando continuamente un feedback de cómo va haciendo su proceso el chaval, ¿no? Bueno, hay dos modos entonces de crear situaciones de aprendizaje. No sé cómo las hacéis vosotros o si simplemente a los libros de texto que hemos creado, los de DB o los de otras editoriales, ya está, lo hacéis y ya está. Pero también está bien plantearnos una a partir del BOE, ¿no? Del BOE. Seleccionar una competencia específica de las seis que hay en religión. Esto es para todas las etapas, ¿eh? Concretar los descriptores, qué descriptores de las competencias claves se van a trabajar. Señalar los criterios de evaluación que se relacionan con esa competencia. Todo esto lo da el BOE, todo esto, el BOE. Y digo el BOE porque el currículum de religión es estatal, ¿eh? Es para, no hay 17 currículum de religión, hay uno solo que está publicado a nivel nacional, es el BOE. Elige el saber básico que se relaciona con la competencia, que eso también un poco te lo da el currículum y lo único que tú tienes que hacer es ser creativo, ¿no? Digamos, lo único entre comillas porque es lo más difícil, ¿no? He puesto aquí un ejemplo para primero de primaria y otro para cuarto de la ESO por poner dos extremos, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno, seleccionar la competencia específica, pues descubrir esta, las competencias específicas, empiezas a leerla y no te acuerdas de cómo acaban, Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, aquí vamos a hablar un poco diferentes estructuras, vale, bueno. Concretamos con los descriptores, pues son todos estos los descriptores que se relacionan con esa competencia. Señalamos los criterios de evaluación que vamos a trabajar. Para primero de primaria, este, este vamos a hablar de vínculos y relaciones de grupos de pertenencia comparándolos con los de Jesús. A ver, relacionarla con el saber básico. Pues a ver, pues habla de, mira, hay uno que es identidad personal, grupos de pertenencia, vale, perfecto. Situación de aprendizaje, pues mira, se me ha ocurrido esta, que es creativa y tiene que ver. Juan y Loli son amigos, vienen en un bloque de pisos y juegan juntos con otros niños de su barrio muchas veces. Juan, además está en un equipo de voleibol y Loli hace karate en un gimnasio por las tardes. Grupos de pertenencia, ¿veis? Un poco, ¿no? Van al mismo colegio pero no van a la misma clase, aunque en el recreo se juntan todos. También van juntos a un grupo de catequesis de su parroquia porque se están preparando para su primera comunión y participan en el grupo joven de la hermandad de la borriquita, que estaba pensando en Alcalá de Guadaira cuando lo hice. ¿Te has dado cuenta de cuántos grupos de amigos tienen Juan y Loli? ¿Te pasa algo parecido a ti? ¿Crees que se llevan igual con los vecinos que con sus amigos? Bueno, y a partir de ahí, ahora ya, ¿qué actividades? Pues relacionadas con los descriptores, muchas metodologías, que sean atractivas, motivadoras, que tengan productos evaluables y que impliquen investigación. Bueno, pues he cogido uno de los descriptores, el 5, ¿no? Que es ese que pone ahí. Pone sus prácticas comunicativas al servicio para un uso ético del lenguaje. Bueno, pues ahí he puesto una serie de actividades que se pueden hacer para llevar a cabo. Bueno, esta sería una forma. La otra forma, partir de la vida, de cosas que pasan a los chicos. Esta es muy chula, pero también lleva un poco más de trabajo. Jesús, perdona, estamos en 7 minutos, ¿eh? Sí, sí. Pone graduarte tu... Vale, vale. Señala, bueno, haces el proceso a la inversa, a la inversa. Por ejemplo, con cuarto de eso. Pues mirad, algo que es cotidiano, por desgracia. Una cosa que pasa a los chicos. Julián lleva un tiempo muy triste. No acaba de sentirse cómodo con la imagen que le devuelve el espejo y piensa que no puede hacer nada sin que le salga mal. En el ISTI, en el cole, pasa el tiempo, pero ni se centra en lo que hace ni le apetece nada, porque lleva un tiempo que lo está pasando mal y no es capaz ni siquiera de abrirse a sus amigos para contarlo. Y eso hace que se sienta cada vez más solo. ¿Cómo podemos ayudar a Julián? Pues mirad, hay un que habla del proyecto de vida. Aquí, ¿no? Una competencia específica. Entonces, cogeríamos los bloques de contenidos. Después, ¿qué criterio de evaluación? Pues, por ejemplo, he cogido uno, ¿no? Uno de los descriptores. El cuatro, ¿no? Pues he creado una actividad basándome en un descriptor que recoge todo lo que... Y lo isla, ¿no? Bien. Sobre evaluación y vamos a hablar un poco, pero no, porque quiero llegar a la última parte, ¿no? Que hay que tener en cuenta que hay que evaluar por competencia, porque si no, no lo hacemos, ¿no? Ser profe de Reddit. Amigos, bueno, madre mía, se pone la cosa difícil, ¿no? Bueno, Kit Kahn, que somos profes de Reddit. En el fondo, esto es como se está haciendo toda la vida. Y ahora lo vais a ver, sobre todo los más ancianos del lugar, a ver si estáis conmigo y si no es algo parecido. Porque lo que queremos hacer es dejar entrar el mundo en el aula para salir al mundo y mejorarlo. ¿Cómo hacemos esto? Pues mirando y tomando conciencia de lo que ocurre en el mundo, nos dejamos afectar y ahí hay que plantear muy bien la situación de aprendizaje. ¿Cómo se plantea? ¿Desde dónde, no? Para fomentar una visión crítica. ¿Cómo? Con las metodologías, pero también con la Biblia, el magisterio actual, el pacto educativo global. Porque lo que queremos es que los contenidos tengan una transferencia a la vida. Y esto no es nuestro, lo dice también la López, pero la religión lo ha hecho toda la vida. Y definir posturas. Esto nos suena al típico esquema catequético de toda la vida de Dios, que es ver, dejarse afectar, qué pasa, analizar la realidad, iluminar con la Biblia, con la palabra de Dios, con el magisterio y actuar, ver, juzgar, actuar, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, que en el fondo los profesores de religión lo llevamos siempre esto, en el ADN. Hay que perder otra cosa de vista. Para muchos somos primer anuncio. Por eso tenemos que primerear. Hay aquí un vídeo que no lo vamos a ver, ya os lo pondré otro día. Dice, los profesores de religión somos los teólogos en el aula. Ojo, no hay que confundir la enseñanza religiosa, que es la inteligencia de la fe, con la pastoral, que es la experiencia de la fe. Hacemos una celebración de la palabra y no es el momento de explicar qué es una celebración de la palabra. Para eso está religión. Ahí es para experimentarlo, ¿no? Y esto en nuestros coles está. Francisco Rolva nos propone unos círculos concéntricos. Mirad, todo el mundo, por el hecho de ser humano, tiene una espiritualidad. Eso, a veces, se vive de una manera concreta que implica una religiosidad y una confesionalidad implica el catolicismo. Pero nosotros, además, le damos el carisma. La inteligencia espiritual es una capacidad que hay que educar. La fe es un don. La inteligencia espiritual se educa, la fe se fortalece y se pide, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Bueno, Nietzsche nos diría que creería más en el cristianismo si viviera a los cristianos felices. Y el Papa Francisco nos lo dice de otra manera. La alegría del corazón, del Evangelio, tiene el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús. Hay muchos bloques que tenemos que dominar. Ahora os voy a dar una bibliografía para ver. Pero es verdad que deberíamos profundizar y no quedarnos sin respuestas cuando los chicos nos preguntan. ¿Cómo se hace esto? Pues de una manera sencilla. Los chicos necesitan tomarse un plato de huevos fritos con bacon. No podemos ser gallinas. La gallina se implica. El cerdo se compromete. Termino. Tenemos que ser cerdos. Comprometernos con el crecimiento y el alimento de los chicos. Si emisiones a pensarlo, imagínate hacerlo. Bueno, terminamos esta parte. Dejo de compartir. Aquí. 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 Y pasamos ahora a las a las preguntas. Mientras que vais pensando en las preguntas, sí que me gustaría, igual que os he hecho mención a un libro para la parte 1, que es este, a Craig. Para la parte 2, creo que es muy importante que no nos quedemos atrás en conocer a los chicos, en conocer a los alumnos. Y hay unas publicaciones últimamente muy interesantes que creo que debemos dominar sobre neurociencia. os hago mención a tres libros que, bueno, este me lo estoy, me voy por ahí, este me lo estoy acabando, me está gustando, pero un poco menos, pero está bien. Este es uno de los que más me ha gustado, que se llama El cerebro del adolescente, de David Bueno. para entender por qué esos cambios, por qué esas formas, por qué su conducta es así, está fenomenal. A mí me parece que es una buena lectura de verano, yo tengo subrayadas muchas cosas, cuando tengo tutorías a veces con padres, por desgracia, cuando llega el director pedagógico la cosa ya está muy torcida, pues a veces les leo algún trozo y les animo a leer, porque no sé si os pasa que cuando son más pequeños los niños leemos un montón de cosas sobre cómo cuidar a nuestros hijos, cómo, etcétera, pero cuando ya son adolescentes dejamos de leer y es cuando más hay que leer porque es el periodo donde el cerebro se está haciendo, el hombre y la mujer que van a ser salen de este rato, salen de este rato, ¿no? Entonces este me parece muy bueno. Este, hay una parte que me gusta un poco menos, pero el subtítulo es muy guay, porque es Guía de una madre neurocientífica para educar a adolescentes, ¿eh? Una madre, ella es neurocientífica, de hecho, fijaos que esta parte, desde aquí, todo esto es bibliografía y notas, ¿vale? Entonces está muy fundamentado y este habla de temas que este otro no habla, este habla del alcohol, del efecto del alcohol en un cerebro adolescente, del tabaco, de las adicciones, es muy interesante desde ese punto de vista. La lectura en un mundo más anglosajón, pues, nos gusta un poco menos porque pone muchos ejemplos y demás y este va más al gran. David Bueno, además es de Cataluña y, bueno, es una eminencia en el tema del cerebro adolescente. También este, este me parece espectacular. ¿Qué funciona realmente en educación hoy en día con el cerebro del alumno? Bueno, Héctor Ruiz Martín ha escrito, creo que cuatro libros ya. El cuarto no lo tengo, que es el de la memoria. El primero que escribió se llama ¿Cómo aprendemos? Un tocho así, que eso lo llevó a muchos frikis, la verdad, como yo. Y entonces, como no se entendía mucho, escribió este, que es así, lo único que vale 17,90, pero oye, chicos, una lecturita de verano, de verdad, que merece la pena, joder. Luego dicen que los profes no leemos, hombre, por Dios. Este se llama Aprendiendo a Aprender. Ojo que tiene otro que se llama Aprender a Aprender. Ese es más malo. Este está fenomenal. Te dice, yo que sé, por ejemplo, bueno, este lo tengo también machacadito. Todos los capítulos se estructuran de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, La memoria, Recordar para aprender, este, ¿no? Pues te explica desde el punto de vista neurobiológico, quiénes son, cómo es la memoria, con ejemplos muy guays, ¿eh? Mira qué ejemplo pone. A que no te sabes los nombres de repente de uno de los dos y que lo has visto mil veces. Pues se llama Bradley Cooper, hombre, que está muy bien. Y ese que pone la voz al mapache de Guardianes de la Galaxia, ¿no? En versión original. Estáis dando cuenta del nivel de friquismo que estoy utilizando en este momento de mi vida. Bueno, luego te dice cómo son los procesos, que es muy guay. Y después, te dice, que es lo mejor para los padres y para los niños, ¿qué es eficaz? ¿Qué es eficaz y cómo hay que practicarlo? ¿No? O sea, que este, a los profesores nos ayuda mucho, pero a los padres también, que a veces están muy perdidos. ¿Vale? Otro, y ya termino con libros sobre esa parte de ser profe, porque es este. Mirad qué título más sugerente. La generación light. ¿Vale? Este sí que te lo lees en un verano, ¿eh? Mirad, por favor, parfavar, ¿eh? Que son 15 paguitos solamente. Este, en muy pocas páginas, te da claves para entender, pues cuáles son las enfermedades derivadas de las adicciones al teléfono. Por ejemplo, el FOMO, que a lo mejor habéis oído hablar, que es Fear of Missing Out, el miedo a quedarse fuera, las constantes notificaciones, las llamadas de atención que les hace el móvil a los chavales, ¿no? Pues, ¿qué provoca? ¿No? En el sueño, el bumping, que también. Y luego da un montón de pistas súper interesantes para trabajar con familias, con tratos, y también en el colegio. Os lo recomiendo mucho para trabajar con los adolescentes, ¿vale? Y por último, de la parte más de religión, dos libros. Este que me parece como la camiseta blanca del Zara, un masjaf. Este hay que tener uno, ¿vale? Para los profes de Relio. La inteligencia espiritual en los niños, ¿vale? O sea, me parece que este señor está sembrado en este libro. Lo hace muy bien siempre Francisco Ralva, pero este es que es para machacarlo. Y además, como él es consciente de que es un filósofo y está fuera del aula, ha contactado con varios profesores y tiene unas experiencias para trabajar la inteligencia espiritual en el aula en cada uno de las etapas. Hay una parte que pone ejercicios prácticos y tiene una para infantil, ¿veis? Para infantil, otra para primaria y otra para secundaria. Está fenomenal, ¿eh? Está fenomenal. Y luego, nuestra asignatura es tan, tan, tan amplia, tan amplia, que a veces yo, para actualizarte, ¿qué haces? Pues mira, he descubierto una cosa que os comparto que a mí me ayuda, ¿vale? Que a mí me ayuda. Porque si no, te tienes que leer un libro de Biblia, un libro de teología fundamental, un libro de liturgia, un libro cada vez, chicos, yo no sé vosotros, pero la vida y el sueldo no dan para tanto libro, ¿sabes? Es que es así. Así que, bueno, pues, mirad, estos son libros que editan universidades. Esta en concreto es la facultad de comillas de teología, ¿vale? Entonces, son libros asequibles desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de páginas que te actualizan con lo último o con lo que se está estudiando en la universidad. Este es un libro de texto, digamos, de Ángel Cordovilla que es un editor porque hay muchos temas que se llama Cristianismo y Hechos Religiosos y que toca pues todos los aspectos de nuestra materia y que no hace falta leerse muchísimo para poder estar un poquito al día porque es que tú tienes, me pasó una vez en una formación que la gente no sabía quién eran los fariseos o quién eran los celotas y su relación con Jesús, ¿no? O sea, esto no es permisible, esto no es permisible, nosotros tenemos que saber estas cosas. Entonces, ponerte un poquito de vez en cuando al día, luego ya si queréis alguna cosa más especializada pues me podéis escribir porque yo, mi especialidad, yo hice la teología bíblica en Salamanca, en la especialidad de teología bíblica y es lo que más puesto estoy y ahí pues sigo un poco más actualizado. Con las otras me cuesta un poco más, con las otras disciplinas, pero si queréis algo más se puede dar, ¿vale? Bueno, pues pasamos a las preguntas antes de que nos desmayemos. Sobre todo tú que tienes una calor tremenda, ¿no? Que te veo con el... ¿Qué pasa? Tengo todo cerrado para que no me molesten. Para el ruido, ¿no? Voy a abrir aquí un poquito a ver si entra la luz. Jesús, alguna persona, Juan y de... Salesianas, ¿ah? Muy bien. Me digo que alguna persona con el de Juan y de Mérida nos está pidiendo que si los títulos de los libros que estás presentando están en algún sitio de la presentación o... Realmente no. Lo que voy a hacer es... hago una... Voy a hacer una foto... ¿Eso? Voy a hacer una foto y la subo... La subo ahí a... ¿Vale? Vale. La subo ahora mismo mientras que hablamos al... Al enlace ese que se pasa, ¿vale? Pues mira, creo que Ignacio iba a la talama, ¿no? Ignacio López. Sí, sí. Venga, Ignacio, dale. ¿Me escucháis? Escuchamos, Ignacio. Dale, dale. Jesús, yo es que realmente no soy ni profesor de religión. Algunos de mis compañeros que están ahí están diciendo bueno, ¿qué hace este hombre aquí? ¿No? Yo lo que doy es automoción. Yo soy de profesor de ciclos formativos autos en Salesiano, Lora Tamayo. ¡Olé tú! Si estamos hablando de que nosotros somos algo más que un colegio, ¿qué nos...? ¿Cómo vendo yo mis valores a los muchachos de ciclo que ni siquiera tienen una hora de religión por más que quieran los compañeros de pastoral y los ves y dices tú bueno, si es que en el buenos días se están durmiendo o están con el teléfono escondido. Ignacio, la clave te la he dado al principio. Tú, más que nadie sabes las horas que echas de taller con ellos, tío. Tú, más que nadie sabes las conversaciones que salen con ellos. O sea, al final, es que a lo mejor algo de religión que puedas sacar, un tema que puedas hablar con ellos, una cosa, tiene que pasar. Pasa por ti. Tú eres el mejor valor que tienen ahora mismo los salesianos en el taller de automoción para enseñarles religión. Es que está ahí. Es ese currículum latente, esa primera parte de la que estoy hablando, ese ser. El cómo gestionas tú un conflicto, el cómo hablas con ellos, el cómo estás, eso suscita. O sea, muchos de los chavales que Don Bosco recogía al principio, pues no eran ni creyentes ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero, ¿qué pasa? De ese estar con Don Bosco, pues surge ese roce, esa admiración, esas cosas, ¿no? y al final, ¿qué sucede? Pues que se acaban haciendo interrogantes y hay uno muy, creo que hay aquí algunos salesianos, estoy viendo, el momento de Callero cuando les pide, oye, mira, que vamos a empezar una cosa nueva y tal, y no entiende muy bien de qué va el rollo y dice, mira, frayla o no frayla y yo me quedo con Don Bosco. Una cosa que sí me he dado cuenta que me funcione, porque yo he tenido la suerte de acabar trabajando en el colegio que estudié, es acordarme de los que fueron mis profesores. O sea, no te voy a decir echarle el brazo por lo alto al muchacho, porque deben de distinguir que yo no soy el colega, de hecho, yo soy el que más suspenso lleva, pero sí hablarles, hablarles mucho, eso a mí me funciona, hablarles mucho. O sea, como bien has dicho antes, yo les doy a lo mejor siete horas de un módulo de las cuales cuatro son de taller. Pues mientras están trabajando, los 20 chavales siempre tienen posibilidad de escaparte con uno y ya un ratillo. ¿Sabes lo que te digo? Hay una ética profesional que emana y que luego en esas conversaciones pues sacar algún tema, pues eso también puedes, eso también puedes. Que este es el currículum latente, porque es que es al final, o sea, fijaos, esto también pasa muchas veces. Mira, voy a decir una cosa que a lo mejor la coordinación de pastoral, el coordinador de pastoral es coordinador de pastoral, no es el agente solo, agentes somos todos. O sea, cuando, si entra el coordinador de pastoral ha dado un aviso a tus chavales de autoboción, oye, que empezamos la operación kilo y tú, ahí dice, venga, sigue con el, aprieta hasta tu hercadera. No, tú ahí paras y dices, oye chicos, os habéis enterado, ¿no? vamos a ver si colaboramos, porque hay gente que no está como nosotros, porque ahí haces pastoral. O sea, y es una fuerza que tiene mucho más que el coordinador que haya entrado a decir que hay que traer el lunes los kilos. No sé si me estoy explicando. Claro que sí. Y eso, el taller, el taller es el lugar propicio, ¿sabes? Porque hay muchas horas, corrígeme tú, si me equivoco, de estar, de estar haciendo algo que es, valga la redundancia, mecánico, pero que permite estar hablando con el chico. Claro, claro que sí. Entonces, ahí es donde nos jugamos, donde nos jugamos los cuartos de llegar a una educación integral. Pero ahí está, tú no das la materia, porque tú no das los contenidos, ¿vale? Eso a lo mejor le corresponde a otra persona, pero esa transmisión de contenido se sigue haciendo a través de ti. Si me permite, Chema, Ignacio. Tenemos más preguntas. ¿De Pablo? Sí, yo... ¡Paco, ¿verdad, vete? Igualmente, igualmente, Chema, no mía, que he estado en la conferencia en todo el rato. Mira, ese problema ya lo tenemos resuelto, Ignacio. Habla con tu director. Tienes que poner una asignatura. Vamos a entrar en la dual. O pon una asignatura o estás perdido. Que ponga una asignatura en combinación con otra. Ese ya está resuelto. Pregunta a otro director de FP. Aquí en el sur ya lo tenemos resuelto hace años, ¿eh? Habla con tu director. Bien, bien. También tenemos otra pregunta, otro comentario de otro Paco, pero Paco Izquierdo, en este caso, de Jerez, de Silva. Paco Izquierdo también. No se te oye, Paco. A lo mejor estás muteado. No. Los cascos, Paco, a lo mejor. Ya me he quitado ya me he quitado los cascos. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Si ya es difícil saber dónde está la frontera entre las clases de religión y la catequesis en sí, que suponer que con las situaciones de aprendizaje todavía se hace mucho más complicado. Porque, ¿hasta dónde podemos llegar en las clases? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Mira, hay una clave fundamental, Paco, que yo creo que es por dónde hay que ir. La R es la inteligencia de la fe. O sea, la inteligencia de la fe es contenidos, es comprender, es tal. Y luego, la pastoral, digamos, es la experiencia de la fe. O sea, muchas veces, como vemos lagunas, yo no sé, creo, o lo que viví yo en el sur, yo vi que todavía está, hay un oasis, digamos, de poder hablar de ciertos temas con cierta naturalidad, de que no se te va a meter un padre y te va a decir, oye, ¿qué le está diciendo a mi niño? Pues haz de esta, ¿no? Yo creo que todavía en el sur, no lo sé, corregidme vosotros que estáis ahí viviéndolo, pero aún así, todavía, o sea, hay falta de conocimiento, ¿no? Y eso es lo que tiene que suplir la R, ¿no? Es verdad, es verdad que San Agustín Intelligant Utcredan, o sea, creo, o sea, comprendo para creer, es verdad que hay un círculo ahí, ¿no? Y como decía aquella canción antigua que cantábamos mucho ahí también muchas veces, es imposible conocerte y no amarte, ¿no? Es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, señor. Pero lo nuestro, digamos, lo propio nuestro y es como apoyamos a la pastoral, como apoyamos a la pastoral es con la inteligencia de la fe, o sea, en lugar de explicar qué es una celebración del miércoles de ceniza, no es la munición de entrada del miércoles de ceniza, en la clase de religión, en el ciclo litúrgico, en el año litúrgico, en el que, no sé, me explico, pero sí que es verdad que puede haber cierta ambigüedad, bueno, pues la hay como en todo, como en todo, ¿saben? Como en todo, pero que no perder el norte de que lo nuestro es la inteligencia de la fe y que la pastoral es la experiencia de la fe, yo creo que es una buena clave, es una buena clave. Muy bien. Estoy subiendo los libros esos. Venga, sigue. ¿Alguna pregunta más que de algún participante, alguna inquietud que haya? Nos quedan únicamente ocho minutos, digo porque no se vaya a ir Jesús de vacaciones, nosotros también y nos quedemos con algo que quisiéramos haberle preguntado. A las once y media tengo reunión del equipo directivo, pero por lo demás bien y tampoco hay que agotar todo, ¿eh? No, a las once tenemos que cortar porque a las once esta sala se utiliza para otra ponencia. Por eso creo que no hace falta llegar a las once. Sí, sí. Vas a cobrar igual de todas formas. Vas a cobrar igual. A ver, voy a subir esta foto. Bueno, pues si no hay nada más o si nadie quiere romper el hielo aunque haya sido roto, pero rompernos de ventrilo, agradeceros a todos los participantes el que hayáis estado presentes y atentos a lo que Jesús nos ha presentado y lógicamente también gracias a Jesús porque creo que nos has dado material, opciones, ideas, planteamientos para empezar a hacer un camino, ¿no? Para empezar a hacer un camino en esto de la religión, de la ansiedad de la religión. Pues nada, ahora estoy subiendo la foto esta con los títulos de los vídeos. ¿Estás subiendo en el chat? No, la voy a subir, bueno, la puedo poner en el chat si queréis. También la voy a subir en la presentación, ¿no? En la, en el enlace este de los, lo pongo otra vez por si acaso alguno se lo ha perdido. En el enlace este. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos y gracias especialmente a Jesús por este tiempo que hemos compartido y por tantos elementos que nos ha facilitado de cara a nuestras clases de religión y también a nuestras clases porque el enfoque nos, aunque ha ido dirigido a la parte de religión, pero es verdad que vean cuestiones que podían ser para cualquier tipo de asignatura como hemos estado viendo. ¿Vale? Muchas gracias a todos y buen verano. Gracias Jesús. Bien, venga, pues estamos en contacto. Ánimo, que ya queda poquito, amigos. Ya queda poco. Venga. Hasta luego. Adiós. Gracias por todo. Adiós. Un placer, feliz verano. Adiós, feliz verano. Feliz verano, adiós. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Pedro. Adiós. Muy bien. Gracias a todos, feliz verano. Chao, chao. Chao, chao. Ahora. Gracias, buen verano. Muchas gracias, feliz verano. Igualmente. Ahí tienes a la hermana de Baristo. Sí, ahí está. Vamos, Ana. No es la hermana de Baristo, ella es Ana. Sí, ella es la hermana. es su hermana. Ebaristo es su hermana. Ebaristo es su hermana, dale una chichón de mi parte. Ahora se lo doy de tu parte. Venga, hasta luego, buen verano. Venga. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, David. Hasta luego, Manolo. Hasta luego. Hola. Ya ha subido los libros, ¿vale? Ya están subidos. Sí, ha quedado sepultado por todos los mensajes, pero bueno, ahora... Lo he subido al enlace. Al enlace, fenomenal. Muy bien, ya la gente puede acceder. Vale. Muy bien. Le tengo que pedir a los que siguen conectados que se desconecten, porque aquí va a haber otra ponencia dentro de un ratito. Entonces, los que estéis por ahí todavía agazapados, por favor, desconectados. Jesús, muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues David, estamos en contacto. Eso es. Lo he visto. Y el final del curso. Te he visto muy atento, como te chupes todas las formaciones, vamos, menudo verano te pega. Bueno, es que sabes que este tema me inquieta y me gusta, entonces tú sabes. Encantado de conocerte, Jesús. Venga, que tengamos un verano, me desconecto ya. Hasta luego. Chao. Chao.